Ya, le decía yo que estábamos con Miguel González, invitado acá en el estudio. Él es no vidente de nacimiento y director de la experiencia Lazarillo de la aplicación para Lola Palusa, ¿no? Es director de experiencia de usuario en la aplicación Lazarillo. Perfecto. A ver, ¿de qué se trata esto, mi querido Miguel? Director de experiencia de usuario, en este caso, que estoy encargado de todo lo que es el control de la aplicación, que todo cumple las medidas de accesibilidad que tiene que tener, que ya lo vamos a explicar, y el contacto principalmente con nuestros usuarios, con los amigos que utilizan la aplicación. A ver, para que la gente entienda en sus casas, ¿esta aplicación le va a ayudar a qué tipo de personas y en qué condiciones? Es una aplicación guía tipo GPS, que es para todas las personas con ciegas o baja visión, y también toda aquella persona que necesite un amigo en su camino, un guía. Las personas se pierden con mucha facilidad, con mucha rapidez. Entonces, esta aplicación lo que hace es ir contando, al igual que una radioemisora, o al igual que alguien, te va contando en el oído lo que está a tu alrededor. Los servicios, los diferentes, los cruces de calle, la calle por la que vas, qué tiendas hay, paradero y esas cosas. Eso es lo que hace Lazarillo. Es como cuando tú sales con un familiar y te va contando lo que ves. Claro, porque hay muchas personas no vivientes que, obviamente, bueno, no pueden estar siempre acompañadas. Entonces, a veces se acompañan de su propio móvil celular y a través de esta aplicación, que es una aplicación que tú puedes bajar gratuitamente. Correcto, está disponible para todos los usuarios desde la Play Store o desde la App Store, según el teléfono. ¿Y cómo se llama la aplicación? Se llama Lazarillo App GPS. Lazarillo App GPS. Oye, pero yo lo encuentro fantástico porque, por ejemplo, si yo no me ubico bien en la ciudad, ¿cierto? Yo bajo esta aplicación y me va indicando absolutamente todo. Todo lo que estás alrededor. A medida que se va desplazando, se va moviendo el radio que tenemos de acción y eso le va permitiendo conocer el barrio. Muchas veces sabemos, hay locales, hay tiendas, hay lugares de nuestros barrios que no conocemos. Así de vista, no sabemos que están ahí porque no nos cuentan. ¿Y qué pasa si yo viajo? Eso es válido para todo Chile, ¿no? Para todo Chile y el mundo en general. Ah, para el mundo. Está disponible para todo el mundo. De hecho, tenemos gran parte de nuestro usuario acá en Chile, pero también tenemos en el extranjero. Pero se utiliza hoy en día la aplicación en Colombia, Argentina, México, España. Entonces, si yo me voy a Madrid, por ejemplo, y es primera vez que visito Madrid y voy sola. Le va a funcionar a Lazarillo. Lazarillo ya la puede guiar y le puede hacer un tour por Madrid. Qué fantástico, ¿eh? Y si me voy a Chiloé, por ejemplo, y no cacho nada. También, allá también estamos, en Chiloé. Y la gracia que tiene Lazarillo, lo único requisito es que tenemos que tener una conexión activa de internet para poder funcionar. Pero ya prácticamente hay conexión en todos lados. Exactamente. Oye, ¿y tú como usuario te ha servido mucho? Por supuesto. Es una aplicación la cual me ha facilitado al poder ir conociendo y recorriendo mi ciudad y a su vez poder encontrar con mayor precisión los lugares. Muchas veces la gente dice, pero ¿para qué encontrar un lugar con precisión si la gente ayuda? ¿Pero qué pasa a las horas en que la gente está en sus casas, está guardada en su... ¿No es cierto? Un día domingo a las 8 de la mañana encontrar una farmacia, por ejemplo. Claro. O localizar, no sé, un restaurante un día de la noche. Claro. Es difícil encontrar dar venta de ayuda, entonces eso es lo que hace la aplicación. Es cierto. Es cierto porque a veces incluso, claro, preguntándose llega a Roma, dice el refrán, pero hay veces que uno dice, oye, usted conoce la calle tanto, tanto, y no saben, po. Exactamente. Y está ahí una hora buscando la calle ahí perdida. Y puede estar al lado de uno. Y puede estar ahí. A través de hacer un rastreo con la cerilla uno puede encontrar fácilmente la calle. Oye, ¿y la voz que te indica cómo es? Es una voz, señor. Es así como la del Waze, como doble a la izquierda en la siguiente avenida. Es algo parecido. Lo que pasa es que usamos las voces sintetizadas de los teléfonos. Cada teléfono hoy en día trae sus voces que ya vienen preinstaladas. Entonces la aplicación requiere estos motores para poder trabajar. Entonces esa es la gracia, que no necesito usted estar mirando al teléfono para saber dónde va. Basta con que la abra y ya. Y el teléfono le habla, le cuena. Miguel, ¿pero tú qué voz tienes? Ella tiene una edad entre nosotros íntimamente. Yo utilizo la voz de... ¿Una chiquilla? En este caso de iPhone, que es la voz de voiceover clásica. Ah, la voz de voiceover. ¿Y cómo es la española? Que yo tengo esta española como era cuando quieres hablar. Doble a la izquierda en la siguiente avenida. Esa es la voz clásica de Google. Pero uno cuando va manejando, Miguel, uno como que se concentra con esta señorita porque es un poquito erótica. En este caso los teléfonos Android que tienen un idioma predeterminado en español utilizan la voz de esta señorita. Oiga, pero sabe mucho, Miguel, ¿eh? Una farmacia a 4.000 metros. Claro. Yo sabe que uno puede elegir las voces. Yo tengo una, como una paraguaya, no sé, una señora paraguaya que va diciendo, ¿a dónde vamos ahora? Esa es como la rupertina. Lo que pasa es que cada fabricante, cada aplicación va a intentar integrar sus propias voces de repente. Nosotros tenemos el sistema, la clásica que trae Android, y cada usuario después puede integrar una voz y esa voz la puede ligar a hacer la serie. O sea, eso ya después es la descripción del usuario. Oye, vamos a seguir conversando con Miguel, porque tuvimos que contarlo de la vendimia, pero tenemos ahora el informador. Está Jimena Gindel, que ya está. ¡Gindel! ¡Gindel ya! Está lista para dar las noticias y seguimos acá en la Hora de la Radio junto a mí. Cinco de la tarde con once minutos seguimos haciendo la Hora de la Radio hasta las siete, absolutamente en vivo. Antonio Belén 281. Estamos junto a María José Gutiérrez, mi compañera, mi compañera del dial. La 99.7 en Santiago, pero en las 43 estaciones en todo el país. Usted habla como española. Así es. De Google. De Google. De Google. Oficina a 4.300 metros. No, todo esto porque estamos junto a Miguel González, quien nos está explicando esta aplicación Lazarillo, que es una aplicación que le sirve a las personas no vivientes, por ejemplo, para ubicarse, situarse dentro de una ciudad, ir a un lugar. Estás explicándonos ahora en comerciales, por ejemplo, cómo él marcaba, cómo buscaba una dirección. Y ahí tú ya te manejas mucho, Miguel, ¿no? Claro, lo que pasa es que todos los teléfonos desde un tiempo a esta parte vienen con todas las estaciones para que todo el mundo la pueda utilizar. Esto quiere decir que el teléfono en sí, en Android, existe TALBAC, que es un lector de pantalla. Ya. En este caso en iPhone existe el que nos permita a nosotros poder utilizar el teléfono que se llama VoiceOver, que también es un lector de pantalla. Y así como hay también tampa de los computadores, etc. Estas son tecnologías que los distintos fabricantes van implementando para poder hacer que todo esto sea más universal y que tenga todo el mundo la posibilidad de poder usarlo. Te genera independencia, absolutamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Para los teléfonos existe mucha variedad de aplicaciones para diferentes cosas. Y entre esas están las aplicaciones guía GPS, donde pueden haber varias, y entre esas entramos nosotros que somos lazarillos. ¿En qué nos diferenciamos de las otras aplicaciones? En la forma en que entregamos los mensajes, en la cantidad de información que ponemos a disponer a los usuarios. Normalmente las aplicaciones de tipo guía GPS te permiten saber a cuántos metros estás, a cuántos metros doblar, y ya. No es mal lo que nos cuenta, pero ¿qué pasa en ese espacio de desplazamiento donde el vehículo va o donde tú vas caminando? ¿Qué te ocurre en ese rato? Esas son las otras aplicaciones que nos lo cuentan. Y ahí está lazarillos. 4.300 metros. Lazarillos va contando todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, lo que sí, los radios son bastante más acotados, María José. En este caso, nosotros trabajamos con un radio aproximado de 250 metros mientras vas en desplazamiento hacia los usuarios. Entonces, dentro de ese radio, de ese círculo, podríamos decir, todo lo que ahí nos aparezca, con ciertas prioridades y ciertos órdenes, les vamos dando la información. Intentamos entregar todo, pero si vamos en desplazamiento, es imposible. Para poder tratar de dar con mayor precisión la información, vamos acotando lo que le entregamos a nuestro usuario. Tenemos un modo de desplazamiento caminando, que tiene mucho más información, porque la velocidad que te mueves de un lugar a otro es más lenta. Y está el modo automóvil. En ese modo, priorizamos los cruces de calle y para los paraderos, básicamente. Exactamente. Qué increíble. Es una aplicación que le sirve de una manera fantástica. Y además, ahora nosotros lo linkeamos, lo vinculamos a Lola Palusa, que viene ahora ya al próximo fin de semana. Exactamente. Mira, dentro de las funciones que nosotros hacemos, estamos trabajando firmemente para poder posicionar lugares con la mayor precisión posible. Yo sé que es un poco difícil de entender el término así, pero en términos prácticos, lo que va a hacer Lazarillo es que dentro de Lola Palusa, que se hace en el Parque O'Higgins, es un recinto bastante grande, con bastantes puntos dispersos. Tenemos escenarios, tenemos baños, tenemos lugares de comida, tenemos varias cosas que van a traer. Y nuestra aplicación lo que va a hacer es, a través de los mensajes de voz, así como vamos indicando los coches de calle y estas cosas, nosotros también vamos a indicar dentro del recinto de Lola Palusa, cuáles son las rutas accesibles, por dónde seguirla, cómo llegar al escenario. Cómo llegar a los baños, cómo llegar a los centros de comida, etc. Exactamente. Y eso lo vamos a tener precargado en la aplicación para que la gente que vaya y use Lazarillo pueda tener un mejor guía dentro del parque, dentro del recinto Lola Palusa. Impresionante. Y esto va a estar disponible durante este evento. O sea, la idea es que esto permanezca mientras esté el evento y la gente que necesite de este guía lo pueda utilizar. Qué maravilloso. Hablábamos hace un rato atrás que es una aplicación que no solamente es para personas no videntes, sino que, por ejemplo, yo, yo no nací con el GPS. Digamos que tengo otros talentos, pero el de ubicarme o saberme las calles... Cuidado, digamos, fallas. No es mi talento, definitivamente. Yo no nací con el GPS integrado en el ADN. Entonces, de repente, yo voy ahí, no sé, en el centro, y digo, y ahí, ¿y dónde, para dónde voy? La oficina, no sé cuantito, en calle, no sé, por ejemplo, en calle Moneda. ¿Y dónde era? Y no sé qué. Entonces, yo ocupo Lazarillo, ¿verdad? Cuatro mil trescientos metros. Y Lazarillo te va llevando a cierta distancia, te va indicando cómo llegar a ese lugar. Lo vamos haciendo un enrutamiento. Y ese enrutamiento puede ser tanto caminando, puede ser en transporte o puede ser en automóvil. Y mientras tanto, me va indicando entonces las farmacias que hay, o si hay restaurantes, o si hay tiendas de ropa, todo lo que vaya pasando en mi ruta. En tu ruta, te va indicando. Ah, me encanta, me encuentro increíble. Tú tienes una, una... Mi sentido de ubicación es pésimo. En tu aplicación, tú tienes como una cubana que te dice... Ah, sí, yo tengo una. A ver, voy a ver si la puedo sacar acá. Te dice así como, papito, tú tienes que doblar la próxima esquina a la izquierda. Es que hay una cuestión... Por ahí, no, estúpido, que te estoy diciendo que era la izquierda. Me trata mal. Me trata mal, a ver, me trata mal a ver si la puedo agarrar a la... Es que es media paraguayo, yo creo que esta niña. Pero justo ahora no me sale, ¿viste? Porque estás buscando la señal. Pero la verdad es que a mí me sirve mucho el tema de ubicarme a través de aplicaciones. Y me imagino que para ti, Miguel, además, siendo una persona no vidente, no es menor el tema de la independencia. Yo te preguntaba si tú vivías solo, me dices que vives con una pareja que además tiene tu misma discapacidad, ¿no? Claro, pero ella tiene ceguera. Pero ella ve luces, ve algo. Tú eres ceguera total, ¿no? Total, total, total. Y ella distingue luces, sombras y eso. ¿Cómo es la vida de un no vidente? Porque uno se lo imagina, uno de repente no quiere ver que otra cosa, Miguel, es una... Yo creo que es lo mismo. Yo creo que una vida tan normal como la suya, la mía, no tiene muchas variaciones, con la diferencia que hay cosas que hacemos más lento, que hay que poner más cuidado, más atención, más concentración para hacer las cosas. Oye, Miguel... Esencialmente es lo mismo, yo creo. No tiene mucha diferencia. Miguel, ¿y si tú pudieras pedirle algo a nuestra sociedad, qué sería? Te están escuchando en todo Chile, ¿ah? En todo el país. En cuanto al trato que podemos tener o no tener con las personas no videntes. ¿Hay algo que tú quisieras pedir, como te digo? Sí, quizás es bueno que la misma gente se entienda. De repente a nosotros no es muy bueno que nos griten tanto. Porque eso es otra cosa. A veces uno no sabe cómo ayudar o qué hacer. Acá nos escribió una persona en el WhatsApp. Dice, Rodrigo, que diga bien las cosas. Dice, no se llaman personas ciegas. No, oyentes, se ven personas ciegas. Me hace decir una persona, problemas auditivos de decir un oyente, una persona inválida. Yo uso un bastón, tengo un iPhone, tengo un computador con programas especiales para ciegos. El del lado del iPhone es el voiceover, el del computador, el George. Son todos lector de pantallas y todos tenemos dos palabras con aplicaciones que no solo sirven, pero hablen bien, digan persona. Siga ahora a escuchar a María José, un no vidente. Esta palabra no existe, dice. Ya, es que sabes lo que pasa es que cuando uno se refiere a los ciegos, siempre dicen... Lo corrigen, po. Sí, po. Que no se dice ciego, se dice persona no vidente. ¿Cómo te molesta a ti? Hay mucha gente que no... Si bien es cierto, hay mucha gente que se molesta con el tema. Creo que yo soy de las personas que están en el lado de la parte realista, en el tema de que si yo busco un no vidente en el diccionario, no lo voy a encontrar, por más que me quemen las pestañas. Y le pregunta a Google y ahí me va a decir capacidad de no ver, quizás un montón de cosas. Pero el no vidente como tal no existe. Lo que existimos son las personas ciegas. O las personas con baja visión, que también es un concepto que se está acuñando mucho últimamente. Baja visión. ¿Por qué baja visión? Porque es una persona que, si bien es cierto, no tiene la capacidad de ver en su 100%, pero sí puede ver. Y puede ver desde un letrero de un bus y está cerca, y va dependiendo mucho de la calidad de luz y de un montón de otros factores, lo que pueda o no pueda ver. O sea, no por el hecho de que una persona vaya con bastón significa que es ciego. Hay personas con baja visión que no necesitan usar el bastón, pero que tampoco tienen su visión normal. Y esta persona es como extraño lo que les pasa a ellos, porque les cuesta mucho que la sociedad los entienda. Si chocan, pero ¿cómo chocan? Dicen. Pero es eso. Es porque una persona que a lo mejor no requiere el bastón para el pasamiento diario, le cuesta ver la parte fina. Y esa ya es la persona que es considerada a baja visión. Oye, pero qué importante lo que acabamos de corregir, porque como les digo, a veces uno dice, no, es una persona ciega, y a uno le corrigen. Y además que uno como que se complica. Uno a veces no sabe cómo referirse para no se lo sentir mal o incómodo, y es como que uno se persigue, ¿o no? Este va con el tema hoy en día de muchas cosas, con esto de la susceptibilidad y esas cosas. Pero tiene más relación, hay que ser de cierto modo un poco realista y nombrar, digamos, las palabras que existen, que vamos a encontrar. Y en base a eso, yo soy bien realista en el sentido de que soy una persona ciega y no una persona no vidente. Oye, nos llamó Alfredo, que también es ciego, y que nos pregunta dónde puede conseguir entonces esta aplicación, la aplicación del lazarillo, para que él y toda la gente que tenga esta discapacidad pueda ayudarse porque realmente le genera independencia. ¿Dónde lo puede descargar? Todos los usuarios que usen iPhone tienen que entrar a la App Store, ir a la pestaña que está abajo, que es el buscador, que es la derecha a izquierda, desde abajo, la segunda pestaña, escribir en el buscador lazarillo y de inmediato va a aparecer como lazarillo AppGPS. En el caso de los amigos que tienen Android, basta con que abran la Play Store, en el buscador que está arriba, escriban lazarillo y el tercer resultado, después de pasar por el libro, va a aparecer la aplicación GPS, que es lazarillo AppGPS. Esa es la forma entonces de descargar estos programas, que son además gratuitos, donde la gente... Totalmente gratis, es importante recalcar eso. Y yo quiero rescatar la pregunta que te hice, Miguel. ¿Hay algo que te moleste al caminar por la calle? ¿Algo que haga la gente que a ti te moleste? Para que no lo haga más, digamos. Claro, aprovechando que estamos rectificando términos. Yo creo que es un tema que da para mucho y sería como muy largo, pero en cierto modo... ¿O algo que agradecerle a la gente? Simplemente indicarle a la gente que en cierto modo, más que gritarnos de un lado para otro, muevasse para allá, muevasse para acá, es que nos mantengan los lugares despejados, orillas despejadas. Y eso ya es una gran ayuda para nosotros. El poder encontrar una pared en la cual yo la pueda seguir, porque es como cuando ustedes siguen el horizonte. Para mí la pared es mi horizonte, entonces si esa pared se encuentra con obstáculos y me hacen desviarme, ya me complica. Y más que que me griten para la derecha o para la izquierda, ahora creo que mantener un lugar despejado es como lo que más se pudiese pedir. Miguel González... Quiero agradecer también a lo que es el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos, que es el que nos ayuda bastante con lo que es la difusión, y poder llegar a ustedes y contar esta información de lo que es Lazarillo. Y también al Fondo Corfo, que fue nuestro primer paso, pie inicial, es cuando nos permitió poder generar esta aplicación para que sea una gran ayuda para la gente. Y a través de ello, estamos ubicados nosotros en la Universidad de Chile, en el Open Lab, que es quien nos financia, quien nos entrega el espacio para poder trabajar como oficina. Son nuestros tres principales apoyos, que sin los cuales no pudiésemos contar el día con esta aplicación. O sea, agradecemos entonces a ISI, a Corfo y a la Universidad de Chile, que hace posible entonces esta aplicación fantástica, maravillosa, que tú vas a estar disfrutando, me imagino, el próximo fin de semana en Lollapalooza, Miguel. Sí, ya esperamos estar y poder estar compartiendo con los usuarios que vayan y poder también compartir esta experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel, por compartir tu experiencia con nosotros, por darnos esta posibilidad también de encontrarle a la gente. Lo que puedes hacer es muy sencillo, es gratis. Se puede descargar de la App Store, de cualquier aplicación de Google Play, para ahí ustedes pueden sacar esta aplicación que se llama Lazarillo GPS, además que les permite absoluta independencia. A través de nuestra página web también nos pueden contactar. ¿Cuál sería la página, Miguel? www.lazarillo.cl y de ahí también tienen los vínculos a las diferentes redes sociales. Ah, pero fantástico. Toda la información absolutamente conocida entonces para que la gente pueda participar. Le agradecemos a Miguel González que estuvo con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Qué bien. Qué éxito.